Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 30 de marzo. A continuación, las noticias más importantes. A partir de la idea de reducir escaños legislativos, Acción Ciudadana presentó una proyección por si el tema se lleva a cabo. Los más afectados serían los partidos pequeños que logran llegar a la Asamblea Legislativa por el sistema de residuos. Según el documento, si se reduce el número de diputados a 60 y se sigue utilizando la fórmula electoral Restos Mayores, en las elecciones de 2024 el porcentaje de diputados que ganaría cada partido podría ser similar al obtenido en 2021, exceptuando el caso de Vamos, que no lograría su diputación. La organización afirmó que la reducción al número de diputados y el cambio a la fórmula electoral tiene afectaciones importantes al sistema de partidos salvadoreños, tal cual se conoce, y cuestionó el verdadero motivo de impulsar una medida de este tipo, que podría concentrar el poder en una sola fuerza política. Los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, específicamente en la 65 Avenida Norte y la Alameda Franklin de la Norusovel, ya cuenta con el nuevo sistema de fotomultas. Los trabajos realizados por el MOB forman parte de semáforos con cámaras de video, los cuales pretenden ser instalados a nivel nacional para sancionar a conductores que no respeten las señales viales. A inicios del mes de marzo, el MOB detectó 1.500 faltas de tránsito en tan solo 17 horas, como parte de las pruebas piloto con los nuevos semáforos en diversos puntos de la capital. Los trabajos que se realizan en el campus central de la UES, la cual servirá como villa olímpica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en junio próximo, ya tienen un 50% de avance. De acuerdo con el ministro del MOB, Romeo Rodríguez, son un total de seis empresas las que intervienen en los trabajos, que abarcan 50 manzanas de terreno y 31 edificios, de los cuales 13 de estos son nuevos. Además de las reparaciones y construcciones de los edificios, también realizan obras complementarias en auditorios, comedores y cocinas. Además, construyen más de mil baños y duchas para que la UES albergue a cerca de 4.500 atletas. La inversión que realiza el Estado en el campus central es de 30 millones de dólares. Según mencionó el presidente del INDES, Yamil Bukele. La justicia salvadoreña envió a juicio a seis hombres de nacionalidad mexicana acusados de tráfico ilícito de drogas por el traslado de 809 kilogramos de cocaína valorada en más de 20 millones de dólares. Los hombres fueron capturados en mayo de 2022 por elementos de la Fuerza Naval Tridente del Ejército en aguas del Pacífico salvadoreño. De acuerdo con un informe de 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, las pandillas locales y los grupos delictivos internacionales siguen explotando la región de Centroamérica y el Caribe como zona de tránsito y ruta de reexpedición de las drogas procedentes de Suramérica y destinadas a los mercados de consumo de Norteamérica y Europa. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.